Y es que solo tú, eres la que me pone mal Y es que solo tú, dueña y señora de mi hora Mientras más pasan las horas me enamoras Y es que solo tú, es un sueño y sueño nunca despertar De esa manera nunca llegarás Y es que solo tú, dueña y señora de mi hora Mientras más pasan las horas me enamoras Y es que solo tú, es un sueño y sueño nunca despertar De esa manera nunca llegarás al final En mi vida no hay nadie como tú La que a mí me controla